a hidratarse. Bueno, muy bien, los que se van a tener que hidratar van a ser hoy también los jugadores de fútbol porque hay fecha nuevamente y juega Boquita. Así es, Dani, hoy se cierra la segunda fecha de la Copa de la Liga, ya el sábado va a comenzar la tercera y va a estar jugando Boca hoy por la tarde a la hora 19, a las 7 de la tarde en el Estadio de San Lorenzo. Recordemos que la bombonera, después de lo que fueron la instalación de las carpas para el acto eleccionario que se hidrató un montón, no quedó en el mejor de los estados, el campo de juego, si bien está mucho mejor que cuando se retiraron, se desmontaron las mismas, el propio Román Riquelme, presidente de Boca, dijo, en este campo de juego todavía no está para jugar y lo obsesiona, Román, el hecho de tener un campo de juego en óptimas condiciones. De hecho, Boca, en su gestión, junto a Jorge Amor Amel, trabajó mucho en el tema del campo de juego para que esté en condiciones y sobre todo cuando llovía, no quede bastante ennegado como ocurrió en muchas oportunidades. Por eso, mudaron la localía, al menos para este partido, no es que Boca, a partir de ahora va a ser local, ya va a ser local en la cancha de Boca. Es la idea que tienen, obviamente, los dirigentes y la gente encargada del campo de juego le garantizó que va a poder estar... ¿Tiene mixto también como el de River? No, no, este es césped, césped, césped natural, digamos. Por eso van a jugar hoy en cancha San Lorenzo. Y la seguridad dispuso habilitar el Estadio Pedro Videgain para 28.000 espectadores, cuando para San Lorenzo suele estar habilitado para 38.000. Realmente los motivos, la letra chica del porqué de este cambio de condiciones, la desconozco, pero bueno, obviamente, la seguridad sabrá por qué hace lo que hace, obviamente, para resguardar la seguridad, obviamente, o para garantizar la seguridad de los espectadores allí presentes. Un Boca que viene de empatar contra Platense, en la primera fecha Vicente López, y Sarmiento viene de igualar contra Tigre, en el José de la Giovanna, en Victoria. Ahí estamos viendo algunas imágenes del Autaro Blanco. El Autaro Blanco, ahí lo vemos, flamante incorporación de Boca, ex lateral izquierdo del Elche de España. Boca le compró el 50% de la ficha. Chico que, realmente, cuando jugaba en Rosario Central, antes de emigrar a España, era el mejor lateral izquierdo del fútbol argentino. Te digo que hasta lo sondearon todos los equipos grandes, pero tenía un destino europeo. Terminó, entonces, jugar a España, y ahora Boca lo trae, a priori, para pelear un lugar allí, con Marcelo Saracci y con Frank Fabra, en el lateral por la izquierda. Uno imaginaba que la llegada de Blanco aceleraría la salida de Fabra, sobre todo por el desgaste lógico, la expulsión en la final de la Copa Libertadores. Bueno, bueno, aparentemente Fabra se va a quedar, salvo que aparezca algo de último momento por él. Y el otro día contra Platín se fue lo mejorcito en ataque de Boca, Frank Fabra. Así que estaremos muy atentos a lo que pase con ello. Vamos a ver la formación de Boca para jugar hoy frente a Sarmiento, el equipo de El Huevo Rondina. Tendrá a Chiquito Romero en el arco, una línea de cuatro defensores, con Advíncula, Lema, Figal y Fabra, esperando, obviamente, la recuperación de Marcos Rojo. Bien, por Lema, me ha gustado la dupla con Nico Figal en los primeros partidos. Y Fabra, ante la lesión de Saracci y lo inminente, la llegada de Lautaro Blanco, que ni siquiera está concentrado, para el partido de hoy, bueno, tiene una nueva posibilidad de jugar desde el arranque. Línea de cuatro en la mitad de la cancha, con Paul Fernández y Campuzano, en el doble cinco, con Kevin Zenón, de buenos minutos contra Platense en el segundo tiempo, que se mete en el once de titular para jugar por la izquierda, Luca Langoni para jugar de mediocampista o extremo, yo creo que lo vamos a ver más tirado acá, a Langoni, un par de metros más adelante, para que en ataque esté la dupla uruguaya, la que terminó jugando la Copa Libertadores, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el equipo de Diego Martínez, para jugar hoy contra el equipo juninense. Y vamos a ver la placa con los partidos de hoy, ¿les parece? Porque van a jugar 19 horas y después 21 a 30. Siete de la tarde, en cancha San Lorenzo, Boca ante Sarmiento. A las 21 a 30, Central Córdoba, el equipo de Abel Balbo contra Godoy Cruz, que debutó bárbaro, ganándole bien a Defensa y Justicia. Sí, y ganando muy bien. Sí, ganando muy bien, y aparte vendió a Tadeo Allende, al Celta de Vigo de España, y se quedó Hernán López Muñoz, este chico que la mitad del pase es de River, pero que no tiene posibilidad de repesca allí, River tiene que comprárselo a Godoy Cruz, y la verdad que cuenta como refuerzo, yo me imaginé que se iba a ir. Hernán López Muñoz tenía algún sondeo del Napoli fuerte, y se quedó y el otro día metió un gol. Y a las 21 a 30, Unión... Dos ganadores. Sí, dos ganadores de la primera fecha. Unión que viene a ganarle bien a Racing, contra Estudiantes que le ganó a Belgrano también 21 a 30. Lindas propuestas para cerrar la fecha número 2 de la Copa de la Liga. Muy bien, me encantó lo que tenemos...